Este 22 de julio el Hospital San Andrés del municipio de Chiriguaná, con presencia del gobernador del César Luis Alberto Monsalvo, puso en funcionamiento la unidad de cuidados intensivos con la operación de 10 camas, luego de encontrarse por muchos años inactivo el servicio. Por eso invertimos 800 millones de pesos en la infraestructura y estamos invirtiendo cerca de 2 mil millones de pesos en la dotación de las 10 camas de UCI para poder inaugurar este servicio tan importante que es un sueño hecho realidad. La habilitación de la unidad de cuidados intensivos del hospital se realizó gracias a la gestión que viene desarrollando el agente interventor Germán Gallo, la alcaldía de Chiriguaná liderada por Carlos Iván Camaño y la gobernación del César, quien hizo la dotación de los equipos médicos necesarios para su operación. Vamos a garantizar que el centro del César tenga acceso a un servicio de calidad que prácticamente era inexistente y que sabemos que lo prioritario de todo esto es que estamos colocando un hospital de segundo y tercer nivel al alcance de nuestra gente. Dentro de los equipos que fueron donados por la gobernación se encuentran 12 monitores avanzados con IVP-IDMED-MINDREI, 6 monitores de signos vitales, monitor de transporte M50, 10 bombas de infusión, fonendoscopio pediátrico, fonendoscopio adulto, desfribilador, electrocardiógrafo, aspirador de secreciones, camillas de transporte, silla de rueda estándar, glucómetro, pulsosímetro, tensiómetro, balanza adulto, cinta métrica y equipos de órgano. Fortalece una red pública que estaba de caída y creo que con este fortalecimiento al hospital San Andrés se consolida el inicio, creo que el fortalecimiento de la red pública del departamento del César. El alcalde de Chiriguaná agradeció el compromiso que ha demostrado el gobernador del César con su municipio y resaltó que el hospital se encuentra en buenas manos. Son 10 camas UCI habilitadas, pero se prevé que en las próximas semanas, posiblemente meses, habilitemos 10 o 15 más. Tenemos un gran equipo médico, tenemos un gran equipo administrativo, tenemos un gran gobernador, insisto, conectado con la salud. Los servicios de unidad de cuidados intensivos contarán con profesionales idóneos, con la experiencia y calidez humana requerida para ofrecer una asistencia eficiente y oportuna, quienes estarán las 24 horas del día prestando su servicio a la comunidad.